Gran Festival Internacional en Coronel Dorrego, el 14 y 15 de septiembre, organiza la familia Ponce con la entrada a Brown Auto Onni 0 km. Mi nombre es Alejandro Ponce, estoy con mi hermano Néstor y mi papá Alejandro Pluma Ponce. Bueno, acá tienen, este es el primer premio de la rifa de la finetea internacional de los criollos de Oña Tomasa, el primer premio, después les vamos ya a mostrar, tenemos la moto también. La rifa sale 2.000 pesos, 5 cuotas de 400, el primer premio es este hermoso auto y segundo la moto y que lo esperamos el 14 y 15 de septiembre en la décima genetía internacional. Todos los caminos llegan a la más grande del país. Coronel Dorrego, 14 y 15, organiza la familia Ponce.